A todos, especialmente al cuerpo, que finalmente celebramos el consenso, y a que estamos todos juntos para empezar a trabajar por los chicos del Centro de Estado, que es nuestra meta más importante. A los empleados del Consejo, muchas gracias, y vamos todos juntos para adelante. Amigos, familiares, funcionarios del ejecutivo municipal, muchas gracias por acompañarme en este momento. Y bueno, vamos todos juntos para que podamos, como dije antes, ante esta dificultad que tenemos, por la crisis que está viviendo la provincia, tratar entre todos juntos de mejorar la calidad en las escuelas del Distrito del Centro de Estado. Muchas gracias.